Cuba Información Nosotros encontramos una dificultad que yo creo que se va a plantear en este Congreso Internacional de Comunicación Que es la creación de institutos universitarios que tengan que ver con la comunicación Que tengan que ver con el marketing digital, que tengan que ver con la creación de contenido ¿Para qué? Para que los jóvenes convoquen, para que los jóvenes comuniquen Para que los jóvenes se expresen a través de las redes digitales, de las redes sociales, de las paredes Como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente del Constitucional Redes, medios y paredes Entonces nosotros a través de una universidad comunicacional vamos a formarnos, vamos a educarnos Para irnos a esa batalla popular, a esa batalla comunicacional y a esa batalla comunicacional alternativa Primero que las redes sociales han servido para, como punta de lanza del imperio Para confundir a las masas trabajadoras de todos estos pueblos Venezolanas, colombianas, ecuatorianas, bolivianas Las redes sociales han sido una punta de lanza, como decía En consolidar el programa de la burguesía en estos países Sin embargo, las redes sociales también tienen un factor muy importante A través de los medios alternativos, a través de las comunicaciones populares En desmadejar toda esta trama que atenta contra nuestro bienestar y atenta contra nuestros pueblos También hay que potenciar los saberes que tienen los comunicadores populares Potenciarlo es acreditar esa experiencia Crear una universidad y sea internacional mucho mejor Las herramientas, nosotros debemos tener independencia tecnológica Software libre Buscar nuestra, crear nuestros medios de comunicación Que no sean privativos ¿Para qué? Para que no nos coarten la libertad de expresión Y así podernos enterar Fíjense que nos hemos enterado de todo lo que ha sucedido a nivel de los países Por esa comunicación popular Con el teléfono, con el radio Bemba Con los mensajes de texto Tenemos que seguir potenciando esas herramientas Y si hay ondas cortas, bueno, también potenciar esas ondas cortas Para que desde allí nosotros Tener los pies sobre las tierras Y que nadie nos impida comunicarnos Ninguna potencia Y le decimos al imperio Que la patria es América Toda América Y no es como ellos dicen, la doletina Monro América para los americanos América para los pueblos Y bueno, y como decimos nosotros en nuestro partido O hay patria para todos O no hay patria para nadie Para nosotros es de suma importancia Dada la situación política que vive Latinoamérica en su conjunto Y de las continuas agresiones que hemos estado sufriendo De los ataques de los poderosos Del imperio Y de la gente que no está de acuerdo Con que los pobres Tengamos una voz Tengamos derecho a comida Tengamos derecho a vivienda Tengamos derecho a educación Etcétera, etcétera Eso significa nosotros Una tribuna enorme Para hacer valer Nuestra voz Y nuestro enojo Y nuestro agradecimiento También a pueblos como el de Cuba Que ha estado Desde un momento Con la revolución bolivariana Llevar ese boca a boca De la veracidad Para así No caer en la mentira del imperio De ese imperio fascista De esos gobiernos neoliberales Que intentan maltratarnos a nosotros O intentan Una guerra mediática Una guerra de amplio aspecto Desinformarnos Nosotros aquí estamos haciendo La comunicación alternativa La comunicación popular Desde las calles Desde los barrios Desde las comunidades Desde las parroquias Desde los estados Porque aquí ya hemos demostrado Que ellos a través de sus grandes industrias De sus grandes corporaciones De sus grandes laboratorios comunicacionales No van a poder ni podrán Porque nosotros La juventud venezolana La juventud de Venezuela Tiene demasiada moral chavista Tiene demasiada moral bolivariana Y demasiada moral revolucionaria Nosotros aquí Estamos decididos a vencer Estamos decididos a ser libres Demostrándole al mundo Que con la comunicación efectiva Nosotros les demostramos Lo que está pasando En realidad aquí en Venezuela Aquí ven a unos jóvenes Unos jóvenes Que se quedan luchando en la patria Que se quedan esforzándose En la patria Trabajando Por conseguir Un mejor futuro Una mejor patria Y por seguir Consolidando La revolución bolivariana Y el proyecto Del siglo XXI El proyecto socialista bolivariano Venezuela 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 Venezuela